Como ustedes bien saben, nuestro amigo de las efemérides, Kike Bravo Prado, es recontra a Chebati Ultra antifujimorista. No toma jugo de naranja, no le gusta la luz ámbar, no es cierto, no toma de ninguna manera mandarina, no se pone bufanda naranja, no le gusta la mermelada de naranja, no lo puede ver el ingeniero, no lo puede ver a Sachi, a Giro Alberto, a Kenji, ni de ninguna manera a Keiko. Pero ahora resulta que Kike Bravo Prado se ha vuelto fujimorista. ¿Por qué? Porque don Octavio Salazar, el popular tío Monchito, está dando una ley especial, discutible, con respecto a poder reformular tu situación crediticia, es decir, todas las deudas que tienes en el sistema financiero, con bancos especialmente y entidades dadas a la supervisión de la superintendencia de bancos seguros. Pero es una ley que hasta donde yo veo tiene sus sesgos, ¿no? Es para especialmente la gente del sector salud, educación, poder judicial, ministerio público, fuerzas armadas y policiales, que tengan un problema potencial, crédito deficiente o dudoso. Claro, es para funcionarios públicos, para militares, policías, jueces, fiscales, médicos, enfermeras y también profesores. Ok, suena bacán, pero ¿por qué tendrían que tener cola esos señores? Lo que yo creo es que tiene que haber una ley absolutamente general, para que la gente deje de endeudarse por las puras. Acá les voy a leer un cuadro que tiene que ver con las características del endeudamiento hasta septiembre del 2016. Mire, póngase a pensar, endeudamiento solo crédito hipotecario, número de hogares, 81 mil, solo consumo, 4 millones 257 mil. Eso es tarjetas de crédito. Consumo hipotecario, 150 mil. Total de debo de hogares, 4 millones 490 mil 635. Esto solamente de ese sector. Es decir, profesores, educadores, policías, militares, jueces, fiscales. ¿Cuánta gente en el Perú está empitonada? No solamente con el crédito hipotecario, con el crédito de consumo y con el crédito automotriz. ¿Qué se tiene que hacer? Se los cuento luego de la pausa. Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Tuars. Amplísimos e iluminados locales, un food court para que ustedes vayan en familia, para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPad, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palas. Porque la superintendencia de Banquiseguros con las bancas no quiere chocar. Pero esto está creciendo y creciendo año tras año. Hay 16 mil millones de soles que la gente debe. Paren la mano. Yo creo que ya es hora de cortar con el crédito indigiminado en tarjetas de crédito, valga la redundancia. O sea, si a una misma dirección llegan 10 tarjetas de crédito de 5 personas en la familia, 2 cada uno, además deben la casa y por ahí deben los carros, esa familia está a Telwin, no es dueño de lo que tiene. Sí se tienen que establecer reglas de juego claras para el endeudamiento familiar, si es que todo el mundo vive en una misma dirección. Y eso, por supuesto, que lo deben tener las bancas. Y ponerle límite a la gente. No puedes tener una tarjeta de crédito que exceda, pues, toda tu capacidad de pago o todo tu sueldo. Porque si sumas la segunda, mata. Si tu esposa suma la tercera o la cuarta y tus hijos. Y así sucesivamente. Hay que poner límites al endeudamiento de las personas. Porque eso termina en familias, termina en caos. La gente pide que pateen el tablero de las AFPs. Mañana el tablero de los bancos. Mañana el tablero de la democracia. Y ahora la calle está muy dolida. Y en el 2021, si es que no llegue ante las elecciones, va a haber cualquier loquito que va a decir que disuelva los bancos, que cierre los bancos. Ojo, mucho cuidado con el endeudamiento personal y familiar.